Un día nuevo y me están copiando Un Ernesto de la Cruz, bote y tú me copias todo Estás enamorado de mí, pero vives en el club Siempre imita lo que hago, después sé hacer los locks Pero la gente ya sabe quién fue el que lo inspiró Tu jefe siempre me llama pa' que le pasé mis plugs No me venga a hablar de tigres que me dicen yo exato Yo los mato de lejito como el once de los hucks Con tu baby en un bote y se la traga como yo Siempre en rap, nunca en crocs Y hasta he expirado tus ojos Toda esa miel a la que tiraste, toda sonaba como un flop Te merece un body slam y un people elbow de the rock Trataste de meter fecas, pero nadie te creyó Toda esa miel a la que rockeo, no la cachas ni con bucks Hermann Miller en la silla, Bill G. diseñó ese rock Otro soldado en la tienda y no pienso hacer restock Todos los días hago magia como Javi en los cops Dame el love que es mi casual day, casual day Tomar gelato de negro como Blade Estás adieta de toda esa grasa tuya es fake Y lo mío sube depresión y me ve Todos los días en mi casual day, casual day Tomar gelato de negro como Blade Estás adieta de toda esa grasa tuya es fake Y lo mío sube depresión y me ve 9-11 con los roof, la baby me pide rock Se moja, se abre el sunroof, necesito el tost off Con los míos siempre voy, sin el Michael Secret stuff Todas mis babies parten cara como J-Lo en enough Mera, wow, dímelo, habla primo, ¿qué pasó? Con todos los que están roncando la ciudad ya lo empezó Los bajones de mi vida hacen más cabrón mi dog Siempre el miedo en la gaveta como el Fadel con el Bob Fachonki la mandé a rapear de Louis Vila Glow Trataron de meter pie esto y bendición no le salió Un par de judas se viraron, la vuelta no le salió Yo voy a seguir matando hasta que diga papá Dios Dime bro, ey Un día nuevo y me están copiando Un día nuevo y me están copiando Un día nuevo y me están copiando Debes a pronto me están cargackeando Casual day, casual day Tomar hielo a todo de negro como Blake Tad a dieta, toda esa grasa tuya es fake Y los míos suben de precio en eBay Todos los días en mi casual day, casual day Tomar hielo a todo de negro como Blake Tad a dieta, toda esa grasa tuya es fake Y los míos suben de precio en eBay Todos los días en mi casual day Y los míos suben de precio en eBay Todos los días en mi casual day ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!